Tu vida, y si no aceptas tu vida como te la manda Dios o quien tú creas, pues estás mal. Me da trabajo recordar de tantos años y de un día para otro se me olvidan las cosas a veces, no siempre. Muere el primer actor Aarón Hernán a los 89 años. El mundo del espectáculo está de luto y es que la noche de este domingo 26 de abril, se dio a conocer su sensible pérdida, fue a través de la cuenta de Twitter de la ANDA, que la noticia se confirmó. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro, Aarón Hernán, reconocido actor de cine, teatro y televisión, cuyo compromiso con la ANDA lo llevó a ocupar las sesurías. De interior y exterior y tesoro en varias ocasiones y a fungir como secretario general de 1998 al 2002. Descanse en paz. Misma cuenta dio a conocer dónde serían velados sus restos y la causa de su partida. Los restos de nuestro, Aarón Hernán, residente de la casa del actor y quien falleciera el día de hoy a causa de un infarto agudo al miocardio, serán velados en la agencia funeraria Galloso de Félix Cuevas. Buen viaje compañero. A la sensible pérdida se unen un sinfín de mensajes por parte de sus colegas como. Patricia Reyes Espínola. Buen viaje amigo de toda mi vida profesional y en personal fue un honor ser tu amiga. Silvia Pasquel. Hoy nos dejas querido Aarón Hernán, pero tu luz y tu trabajo permanecerán por siempre. Gracias por tantos momentos compartidos, tus enseñanzas, tu ejemplo, tu carino, tu amistad y tu profesionalismo. Un honor compartir contigo tantas historias. Buen viaje maestro. Que descanse en paz. Erika Buenfil. Descanse en paz un gran actor. Yo trabajé con él en la telenovela Marisol. A Aarón Hernán. Un gran compañero. Pepillo Origel. Falleció el gran actor Aarón Hernán. Descanse en paz. Arlet Pacheco. Estoy muy triste, acabo de enterarme del fallecimiento de un gran actor, compañero, sindicalista, y un encanto de caballero. El gran Aarón Hernán. Que en paz descanse. Recordemos que fue el pasado 7 de abril que el histrión sufrió una caída mientras caminaba en la casa del actor, donde era huésped, razón por la que tuvo que realizarse una intervención quirúrgica. Sí, se fracturó la base del fémur. Y bueno, pues él iba caminando muy despacio y de repente cayó. Se cayó. Fue el pasado día 16 de abril, que en el programa Ventaneando dieron más detalles sobre la caída, reportando que el actor se fracturó la base del fémur, por lo que tuvo que ser intervenido. Tras la operación, Aarón Hernán volvió a la casa del actor, donde se estaba recuperando. Reconocido como uno de los grandes rostros de la televisión mexicana, Aarón Hernández Rodríguez debutó en la pantalla Chica con la Mentira, en 1965. El primer actor nacido el 20 de noviembre de 1930, fue secretario general de la ANDA en 1998 y trabajó en la compañía teatral del Seguro Social. Aunque en televisión debutó hasta 1965, previamente hizo lo propio en teatro en los años 50 con la obra Las manos sucias, de Jim Paul Sartre, en la que compartió créditos con Tere Velázquez, Carlos Bracho y Sergio Barrios. En el cine, debutó con Viento Negro, en 1965, aunque como actor secundario. Tras ello, fue llamado por el célebre Ernesto Alonso para actuar en La Mentira, 1965, al lado de figuras como Julissa, Enrique Lizalde y Fandicano. Más tarde, actuó en películas como Longitud de Guerra, Cascabel, Jovisna y Mariana, Mariana. Fue hace un año que el actor confesó cómo es que veía la muerte. La muerte es inevitable, ¿para qué sufrir por ella? Es cuando menos lo piensa uno, ya se acabó. Inevitable, ¿para qué sufrir por ella? Es cuando menos lo piensa uno, Dios dice, ya, se acabó. Sí, muy feliz. Tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, cuatro nietos, dos y dos. Mi mujer... Aarón, tenía más de 55 años de trayectoria y participó en grandes proyectos como La Mentira, en 1965, Senda de Gloria, en 1987, Imperio de Cristal en 1994 y Llena de Amor, en 2011. Solo por mencionar algunas. Descanse en paz.